En homenaje a la patria, buen cariño, me la doy sus players, a mi lindo Ecuador Un mensaje para el mundo, amor y paz Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy Y mañana, y mañana recordarás, todo ese mes o cielo azul, que un día lo dijo Ese amor, ese amor que tienes aquí, y te hará de besar al fin, a mi lindo Ecuador Ecuador, Ecuador, adelante Somos ecuatorianos Ecuador, un paraíso en la mitad del mundo Tu ilusión siempre tiene que ser, el volver